Hola que tal amigos, oficialmente se acaba de lanzar una nueva versión de Laravel ¿De qué versión de Laravel estoy hablando? De la versión de Laravel 11 Es por esa razón que me ha parecido oportuno crear este vídeo en el cual explica las novedades que nos trae esta versión Previamente yo en mi computadora había creado un proyecto de Laravel en la versión 10 Que justamente le di el mismo nombre, llamado Laravel 10 Y ahora quiero crear un nuevo proyecto Para crear un proyecto vamos a abrir la terminal, pueden abrir cualquier terminal Y vamos a empezar a crearlo Lo único que sí, es que si tú quieres trabajar con la versión 11 Tienes que tener instalado en tu computadora por lo menos la versión 8.2 Veamos, voy a ejecutar php-v para ver qué versión tengo Y la que tengo es la versión 8.2.12 Perfecto, entonces procedamos a crear el proyecto Este proyecto quiero crearlo no con el instalador de Laravel Es decir, no colocando Laravel, new y demás Sino que quiero crearlo con Composer ¿Por qué? Porque quiero analizar el proyecto de Laravel tal cual nos lo lanza o nos lo recomienda Laravel El equipo de Laravel Entonces voy a ejecutar Composer Create project Laravel Laravel Y vamos a decir que quiero crear un nuevo proyecto Que se va a llamar Laravel Quión 11 Y le vamos a dar enter Y el proyecto va a empezar a crearse Como vemos Se va a crear justamente en la última versión En la versión 11 Así que yo voy a esperar a que el proyecto termine de instalarse Y cuando culmine Continúo con el video Muy bien El proyecto ya terminó de instalarse Y lo primero que voy a percatarme acá Es que se han ejecutado las migraciones Lo cual es un poco raro Porque todavía nosotros no hemos definido Con qué base de datos queremos conectarnos Esa es una de las novedades que nos trae la versión de Laravel 11 Sobre la cual voy a hablar en un momento Muy bien Cerramos la terminal Y lo que me interesa ahora Es abrir Mi proyecto en Visual Studio Code Abro Visual Studio Code Acá justo ya tenía abierto el proyecto de Laravel 10 Muy bien Y ahora Vamos a abrir otro Visual Studio Code Pero en este voy a abrir mi proyecto en Laravel 11 Volvamos a la documentación Para ver qué nos indica Voy a traducirlo Y por acá me dice Por ejemplo Que la versión 11 Se esperaba lanzar el 12 de marzo Que justamente es el día de hoy Muy bien Y lo que le comenté es un momento Que para poder trabajar con Laravel 11 Requerimos una versión mínima de PHP En su versión 8.2 Muy bien La primera modificación que podemos visualizar acá Es la siguiente Que dice que tenemos una estructura de aplicación optimizada ¿A qué se refiere con eso? Anteriormente Cuando trabajábamos en versiones Antiguas de Laravel Si queríamos hacer alguna modificación A nivel de la aplicación Teníamos que buscarlo en diferentes archivos Por ejemplo Imaginamos que nosotros queríamos reestructurar Cómo teníamos nuestros archivos de rutas O queríamos aumentar una ruta adicional Lo que tendríamos que hacer Es dirigirnos acá A la carpeta app A la carpeta providers Abrir este archivo llamado RoadServiceProviders Y estando aquí Lo que hacíamos era Buscar acá Y por ejemplo Si para la ruta API Queríamos agregarle Un prefijo diferente Simplemente lo modificábamos acá API-V2 Si queríamos crear Un nuevo archivo de rutas Por ejemplo Acá tenemos dos nomás El API.php Y el web.php Pero Queríamos crear otro Simplemente nos dirigíamos por acá Creamos un nuevo archivo Por ejemplo API.php Incluíamos la definición Que teníamos acá Y Para que Laravel Reconozca este archivo Como un archivo de rutas Nos dirigíamos por acá Y Duplicábamos eso Y decíamos Ok Reconoce el archivo Admin.php Como un archivo de rutas Esa es la forma En la cual modificábamos Ahora Si queríamos por ejemplo Trabajar con Middleworks Lo que teníamos que hacer Era Dirigirnos a la carpeta App HTTP Kernel Y por acá Íbamos Por ejemplo Podríamos crear Grupo de Middleworks Podríamos por ejemplo Definir alias Etcétera Etcétera Si queríamos por ejemplo A un determinado grupo De rutas Quitarle la protección CCRF Nos dirigíamos por acá A la carpeta de Middleworks Buscábamos el Middleworks Llamado Verify CCRF Token Y acá Íbamos agregando Las rutas Que queríamos Exceptuar De esa protección Como pueden apreciar Todo esto Lo hacíamos en diferentes archivos Iba a Pender la configuración Que tú querías hacer Se iba Teníamos que buscar El archivo correspondiente Y ya está Ahora En Laravel 11 Han simplificado esto De qué manera En primer lugar Quiero que analicen lo siguiente Si Como vimos hace un momento Acá en los providers Teníamos 5 providers Para realizar diferentes acciones Administrar las rutas Administrar los eventos El broadcast service Etcétera Ahora En el proyecto De Laravel 11 Si nos dirigimos A app providers Vamos a tener Un único provider El provider App service provider Los otros no están Ahora No es que No se encuentren En nuestra aplicación Si se encuentran En nuestra aplicación Solo que Lo han incluido En el core Del framework La finalidad Es que Si tú quieres hacer Cualquiera de esas modificaciones Ya no estés buscando En diferentes archivos Si no lo hagas todo Desde un solo lugar Desde qué lugar Va a hacer esto Desde la siguiente carpeta Desde la carpeta Bootstrap App.php Aquí por ejemplo Si quieres hacer Alguna modificación Con respecto a las rutas Lo haces desde aquí Aquí Si quieres trabajar Con middleware Lo puedes hacer de aquí Si quieres Trabajar con el manejador De excepciones Lo haces desde aquí Lo ha centralizado Y por acá puedes agregar Otros métodos Con los cuales trabajar Esa es la primera diferencia A la forma En la cual Se estructuraban Sus carpetas Se ha optimizado Ahora Otra cosa Que quiero que vean Es lo siguiente Y vamos a empezar A trabajar en este archivo Ahorita Si ustedes se dirigen A la carpeta Road Van a encontrar Dos archivos de ruta Uno llamado Console.php Y otro llamado Web.php Anteriormente En nuestro proyecto De Laravel Acá sigue en Laravel 10 En esta carpeta Teníamos varios archivos Por ejemplo Teníamos API Channel Console Web Este admin Es el que agregué Recientemente ¿Qué ocurrió Con la carpeta API Channels? ¿Por qué no están acá? Lo que ocurre Es que el equipo De Laravel Dijo lo siguiente Ok En la mayoría De aplicaciones De Laravel No solemos utilizar Ni el archivo De rutas API.php Ni console.php Entonces No tiene ningún sentido Que lo agreguemos No obstante Si hay algún usuario Que decide Trabajar con Nuestros archivos De rutas Lo va a poder hacer Solo que Vas a tener que Ejecutar Un comando Bajemos un poco Por acá Y quiero centrarme En este punto Si tú quieres Trabajar con El archivo De rutas API Lo único que tienes Que hacer Es ejecutar El comando Que tenemos acá PHP Artisan Install 2.api Si yo Me dirijo Por acá Estoy En Laravel 10 No tengo que estar En Laravel 11 Abro la terminal Y ejecuto Este comando Va a pasar Dos cosas Lo primero Es que me va a crear El archivo API.php Y lo segundo Es que Con la finalidad De ayudarme A mi Como desarrollador Me va a instalar Un paquete Que paquete Me va a instalar El de Laravel Xandum Que es el que tenemos Acá Acá ya apareció El API.php Por acá Me pregunta Si es que quiero Correr las migraciones Lo voy a decir Que sí Y listo Ahora Veamos lo siguiente En el archivo App.php Me ha agregado Un nuevo Archivo De rutas Acá lo tenemos Llamado API Y me dice Que esto Se encuentra Dentro de API.php Muy bien Quiero que vean Lo siguiente Ejecuto en el comando PHP Artisan Road Dos puntos List Y Miren En el archivo API.php Se incluyó Una nueva ruta Llamada User Y acá Lo estoy Incluyendo Y Le he agregado El prefijo API Todas las Rutas que definamos Dentro de API.php Se le agregan Al prefijo API Si tú quieres Modificar ese Prefijo Simplemente Te diriges Por acá Y colocas API Prefix Y Le pones El prefijo Que quieres Por ejemplo API O API B1 Si volvemos Por acá Y ejecutamos PHP Artisan Road List Ahora Esa ruta Que definí En el archivo API Tiene el prefijo API B1 Y lo mismo Si es que Quieres trabajar Con La transmisión De eventos Simplemente Copias este Comando Te diriges A tu proyecto De Laravel 11 Y ejecutas Esto por acá Ahora Aquí te va a Preguntar Si quieres Instalar este Paquete El paquete Llamado Laravel Reverb Todavía Yo no he Profundizado Mucho En este Paquete Es una Novedad Que En un momento Cuando Siga leyendo Las novedades Vamos a ver Para que sirve Les prometo Que Ni bien Profundice Un poco En este Paquete Voy a Crear Un video Lo más Probable Es que Lo incluya Como parte De la Actualización De mis Cursos Donde Trabajo Con Notificaciones Y Transmisión De Eventos Que Es Aquí Vamos a entrar A mi Página Voy a tener que Actualizar Estos dos Cursos Sobre todo Este Aquí Prometo Que voy a Incluir Sobre Este Paquete Como Por el Momento No quiero Que lo Instale Voy a Dar Que No Y Estos También Son Dependencias Voy a Decir Que No Perfecto Ahora Si ¿Qué Ocurre Si Como Hicimos Hace Un Momento En Laravel 10 Queremos Incluir Un Nuevo Archivo De Rutas Es 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 Dirigir Acá Y Crear Un Nuevo Archivo Creo Por Ejemplo De Archivo Album .php Incluyo Esto Que Tenemos Por Acá Incluyo Acá Ahora ¿Cómo Hago Para Que Laravel Reconozca Este Este Archivo Como Archivo De Rutas Todo Esto También Tendríamos Que Hacerlo Desde Bootstrap App .php Acá Son Las Rutas Que Ya Tenemos La Ruta Web La Ruta API Channels Si Quiero Incluir Un Archivo De Rutas Adicional Lo Me Seguro Que La Definición Se Ha Importado Correctamente Acá Lo Tenemos Y Vamos A Hacer Lo Mismo Que Hacíamos En Laravel 10 A Que Me Refiero Aquí Llamaba Justamente A ese Fakate Le Asignaba El Middle Que Quisiera Agregarle Le Pasaba El Método Grow Y Especificaba Donde Se Encontraba Mi Grupo De Rutas Eso Mismo Voy Hacer Acá Pego Esto Por Acá Podría Especificar Que Por Ejemplo Este Grupo De Rutas O Este Archivo Va A Tener Un Prefijo El Prefijo Va A Tener El De Admin Y Vamos A Ver Si En Efecto Con Esto Logramos Agregar Un Nuevo Archivo De Rutas Dirijamos Acá Admin.php Y Digamos Ok Me Interesa Definir Una Nueva Ruta Que Simplemente Me Retorne Un Hola Admin Si El Archivo Admin.php Se Reconoce Como Archivo De Rutas Esta Ruta También Debería Aparecer Cuando Ejecutamos El Comando PHP Artisan Road Dos Puntos Liz Si Revisamos Por Acá Acá Lo Tenemos En Efecto Hemos Logrado Agregar Una Nueva Ruta Ahora Si Al El Grupo De Rutas Llamado Web .php Y Lo Mismo Que API Lo Que Vamos A Hacer Es Esto En Vez De Utilizar Aquí TEN Lo Que Vamos A Colocar Es La Palabra Using Ahora No Disculpen Era Using Así Ahora Cuando Nosotros Colocamos Esta Palabra Lo Que Le Decimos Al Arable Es Ok Yo Voy A Administrar Todas Mis Rutas Todas Las Rutas Que Necesito No Quiero Que Tomes En Consideración Lo Que Tenemos Acá Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Reutilizar Esta Parte De Mi Proyecto Del Arable 10 Regreso Por Acá Y Pego Esto Acá Con Esto Estoy Especificando Cómo Se Debe Tratar El Archivo De Rutas API .php Cómo Se Debe Tratar El Archivo De Rutas Web .php Y Podríamos Eliminar Ya Esto Acá El Web El API Y El API Perfigo Perfecto Para Ver Que Todo Esto Funcionó Correctamente Ejecuto php Artisan Road Dos Puntos List Y Vamos A Ver Que Todo Sigue Funcionando Correctamente Muy Bien Lo Siguiente Que Vamos A Ver Es El Uso De Los Middle Ahora Igual Que Ocurrió Con Las Rutas Toda La Configuración Que Corresponde A Los Middle Word Lo Vamos A Manejar Directamente En El Archivo Bootstrap App .php Por Ejemplo Imaginemos Que Nosotros Queremos Quitarle La Protección CCRF Token A Ciertas Rutas En La Level 10 Lo Que Teníamos Que Hacer Era Lo Siguiente Dirigirnos A La Carpeta App HTTP Middle Word Buscar El Middle Word Verify CCRF Token Y Acá En Esta Propiedad Llamada Except Colocábamos Todas Las Rutas Que Queríamos Quitarle La Protección CCRF Ok En La Level 11 Es Trabajo Está Cargo Del Archivo Bootstrap App Y Como Lo Vamos A Hacer De La Siguiente Manera Si Colocar La Palabra Except Y Le Asignamos Un Array En Es Array Vamos A Especificar Todas Las Rutas Que Queremos Desproteger De La Protección CCRF Token Perfecto Ahora Imaginemos Que Nosotros Creamos Un Middle Word Para Crear Un Middle Word Lo Que Tenemos Que Hacer Es Ejecutar El Comando PHP Artisan Make Middle Word Y Darle Un Nombre Por Ejemplo En Su User Is Subscribet Que La Vamos A Utilizar Para Verificar Si Es Que User Está Suscrito La Forma En La Que Se Utiliza Un Middle Word Es Exactamente Igual Que Sus Antecesores Simplemente Te Y Listo Acá Importamos La Definición Y Acá Lo Estamos Protegiendo Y Acá Tendríamos Que Colocar La Lógica Que Quisiéramos Que Se Efectúe Perfecto Así Todo Igual Pero Normalmente Cuando Nosotros Trabajamos Con Middle Word Lo Que Solemos Hacer Es Darle Alias A Los Middle Word En Laravel 10 Para Dar Alias A Middle Word Lo Que Hacíamos Era Dirigirnos A La Carpeta App HTTP Kernel Y Aquí En La Parte Final Teníamos Una Propiedad Llamada Middle Word Aliases Y Hacíamos Lo Siguiente Por Ejemplo Para Este Middle Word Le Damos Un Alias Llamado Out Para Este Otro Middle Word Le Para Dar Este Alias Simplemente Nos Dirigimos Acá Volvemos A Llamar A Este Objeto Llamado Middle Word Y Una Vez Acá Llamamos Al Método Llamado Alias Dentro De Este Método Alias Colocamos Un Array Y Decimos Ok Quiero Crear Un Alias Llamado Suscribet Y Cuando Hagamos Referencia A Este Alias Estamos Haciendo Referencia En Realidad A El Middle Word Llamado Ensure User Is Subscribet Tenemos Que Importar Su Definición Lo Importamos Acá En La Parte De Arriba Debería Estar Acá Está Y Listo Y Ahora Simplemente Si Queremos Proteger Una Ruta Con S Alias Con S Middle Hacemos Referencia Al Alias Lo Dirigimos Por Acá Eliminamos Esto Y Pegamos Esto Por Acá De De Igual Manera Si Dice Acá Nos Dice Por Ejemplo Queremos Crear Grupo De Rutas Lo Hacemos De Esta Manera Perfecto Otra De Las Modificaciones Que Ha Ocurrido Con Respecto Al Laravel 11 Es Acerca De Cómo Se Trabaja Con Las Tareas Programadas Para Recordar Me Gustaría Ver Cómo Se Hacía Antes Y Cómo Lo Teníamos Que Ubicar Este Método Llamado Etchedule Nosotros Teníamos Dos Formas De Trabajar Con Tareas Programadas La Primera De Ellas Era Creando Un Comando Cómo Se Creaba Un Comando Abría Terminal Y Ejecutabas El Comando PHP Artisan Make Dos Puntos Command Y Le Damos Un Nombre Este Comando Por Ejemplo El De Generate Sitemap Le Damos Enter Una Vez Que Hemos Hecho Esto Simplemente Nos Dirigían Se Creaba Una Nueva Carpeta Llamada Commands Aquí Y Acá Teníamos El Archivo Generado Ahora Aquí Nosotros Teníamos Que Darle Un Comando Identificativo Por Ejemplo Yo Podría Hacer Lo Siguiente Quiero Eliminar Esto Y Darle El Nombre Sitemap Dos Puntos Generate Para Que Usábamos Esto Más Adelante Si Nosotros Nos Vamos a la Terminal Y Ejecutamos El Comando Php Artisan Sitemap Dos Puntos Generate Cualquier Cosa Que Hayamos Especificado En Este Método Handle Se Iba Ejecutar Y Esto Mismo Este Mismo Comando Que Teníamos Acá Lo Podríamos Utilizar Para Programar Una Tarea Yo Podría Hacer Lo Siguiente Dirigirme Acá Y Decir Ok Quiero Que Cada Cierto Tiempo Se Ejecute Este Comando El Comando Sitemap Dos Puntos Generate Y El Tiempo Lo Especificamos Acá Puede Ser Cada Hora Cada Día Cada Semana Etc Etc Entonces Esa 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 El Comando En El Comando En El Método Handle Especificamos El Código Que Queremos Que Vaya Que Se Ejecute Le Dábamos Un Identificador Y Decíamos Ok Cada Cierto Tiempo Ejecutame Este Comando Que Tenemos Acá La Otra Forma Que Teníamos Era Si Es Que Ahora Llamamos Al Método Car Por Aquí Colocamos Una Función Y Dentro De Esta Función Colocamos La Lógica Necesaria Y De Igual Manera Especificamos Cada Cuanto Tiempo Cualquiera De Estas Dos Maneras Era En La Cual Programamos Una Tarea Muy Bien En El Área B 11 Si Nosotros Revisamos La Carpeta App Vamos A Ver Que No Tenemos Ninguna Carpeta Se llama Console Por Lo Tanto No Tenemos El Archivo Kernel .php Entonces Como Vamos A Trabajar Vamos A Trabajar De La Siguiente Manera Vamos A Generar De Igual Manera Un Comando Que Se Llama Generate Sitemap Le Damos Enter Ahora Si Debería Aparecer Acá Una Carpeta Con Console Y Dentro De La Carpeta Console Tenemos Nuestro Sitemap Habíamos Dicho Que El Comando Que Vamos A Utilizar Se Va A Llamar Sitemap . Generate Entonces Lo Coloco Acá Iría La Lógica Y Ahora Para Programar Esta Tarea Lo Vamos A Hacer Ahora Desde Un Archivo De Rutas El Archivo De Rutas El Que Se En La Carpeta Road Y Se Llama Console .php Acá Lo Vamos A Hacer Para Eso Laravel 11 Ha Incluido Un Chedule Quiero Dirigirme A La Documentación El Cual Se Debe Encontrar En Illuminate Support Facade Chedule Es Justamente Lo Que He Llamado Acá Una Vez Que Hemos Hecho Esto Lo Que Continúa Se Aparece Bastante Tenemos Que Por Lo Contrario Podríamos Llamar Al Metodo Cal Y De Igual Manera Definimos Una Función Dentro Definimos La Logica Que Queremos Que Se Ejecute Y Cada Cuanto Tiempo Queremos Que Se Ejecute Entonces Esa Es La Forma En La Cual Ahora Vamos A Definir Nuestras Areas Programadas Ya No Va A Ser Dentro De Console Kernel .php Sino Que Lo Vamos Definir Acá En El Archivo De Rutas Llamado Console .php Que Otro Cambio Ha Acurrido En Laravel 11 Se Ha Modificado La Forma En La Cual Manejamos Las Excepciones En Versiones Anteriores De Laravel Si Nosotros Queríamos Manejar Las Excepciones Lo Que Tendríamos Que Hacer Es Abrir La Carpeta App Abrir La Carpeta Exceptions Y Abrir Este Archivo Llamado Handler .php Desde Aquí Podríamos Manejar Las Excepciones No Obstante Si Nos Vamos A Nuestro Proyecto En Laravel 11 Y Abrimos La Carpeta App Vamos A Ver Que No Existe Ninguna Carpeta Llamada Exceptions Entonces ¿Dónde Manejaríamos Las Excepciones En Laravel 11 De Igual Manera Que Ocurría Con Las Rutas Y Con Los Middle Boards Las Excepciones Se Van A Trabajar Directamente En La Carpeta Bootstrap En El Archivo App .php En Esta Excepción Que Tenemos Acá Si Volvemos A La Documentación Acá Me Da Un Ejemplo De Cómo Puedo Trabajar Con El Manejo De Excepciones Perfecto Que Otra Cosa O Que Otro Cambio Ha Ha Cambiado Nuestro Nuestro Controlador Base Si Nosotros Nos Dirigimos A Un Archivo Llamado Controller .php Que Iba a Ser Nuestro Controlador Base Todos Los Controladores Que Creamos Se Iban A Extender A Este Controlador Y Se Le Estaba Incluyendo Trides Al Mismo Tiempo Esta Clase Controller Estaba Extendiendo Un Controlador Más Grande Con Todos Los Campos Que Tenemos Acá Muy Bien En El Level 11 Este Controlador Base Es Mucho Más Sencillo Si Revisamos La Carpeta App HTTP Controllers Acá Tenemos Nuestro Controlador Base Pero Vamos A Ver Que Es Un Controlador Totalmente Vacío En Esencia Lo Unico Que Han Hecho Es Crear Una Clase Llamada Controller Es Una Clase Abstracta Y Han Eliminado Cualquier Trides Que Teníamos En La Versión 10 Que Son Estos Dos Han Sido Eliminados ¿Por Que Lo Eliminado Porque Porque Dicen Si Es Que Tú Quieres Utilizarlo En Alguna Clase Simplemente Lo Puedes Incorporar No Tiene Sentido De Que Todas Las Clases Que Tú Vayas Creando Incluyan Esa Strides De Manera Innecesaria Sigamos Leyendo Por Aquí Me Habla Sobre Los Valores Predeterminados De La aplicación Laravel Por Defecto Ahora Cuando Hace La Instalación Viene Con Valores Predeterminados Vamos a abrir Perdón Nuestra Variable Entorno .emp Y Empecemos Viendo Lo Siguiente En Primer Lugar Vamos a Ver Muchas Más Variables Que Cuando Trabajábamos Con Laravel 10 Por Ejemplo Abro Mi Proyecto Laravel 10 Y Acá Lo Tenemos Por Ejemplo Podemos Ver Que Han Agregado Esta Variable App Time Zone App Local App Fallback Local Y Diferentes Variables Por Acá Que No Teníamos Eso Anteriormente Esa Variable Lo Han Agregado Para Poder Editar Nuestro Proyecto De Una Manera Más Sencilla A Que Me Refiero Anteriormente En versiones Anteriores Del Laravel 10 Para Anterior Si Queríamos Modificar Por Ejemplo La Zona Horaria Lo Que Hacíamos Era Dirigirnos A La Carpeta Config A La Carpeta App Y Por Acá Buscábamos La Variable Llamada Time Zone Que La Tenemos Justamente Acá Y Acá Hacíamos Justamente Esa Modificación Muy Bien Ahora Lo Que Hacemos En el Arable 11 Es Lo Siguiente Este Valor El Valor De Time Zone No Quiere Que Lo Modifique Directamente Acá Sino Que Quiere Que Lo Incluyas Dentro De Una Variable Llamada App Time Zone El Por Defecto Es UTC De Esa Manera Trabajar Como Con Las Variables De Entorno Por Ejemplo El App Name También Ocurre De Esa Manera Acá En App Name Lo Está Buscando En Variable De Entorno Entonces Si Quieres Hacer La Modificación De Tu Sonora Hacé Simplemente Lo Perfecto Otra Cosa Que Viene Por Defecto Ahora Es El Tipo De Conexión Para SQLite Porque Ahora El Valor Por Defecto Es SQLite Y No MySQL Como Era En Versiones Anteriores La Finalidad Es Que El Usuario No Tenga Que Tener Instalado Nada Más Adicional Que No Sea PHP Bueno Nosotros Creamos O Especificamos Que Queremos Trabajar Con SQLite La Base De Datos Se Va Creando Pero En Forma De Archivos Si Nosotros Nos Dirigimos Acá A La Carpeta Database Vamos A Incontrar Justamente Una Base De Datos Llamado Database Punto SQLite Aquí Es Donde Se Va A Ir Creando Todas Las Tablas Todos Los Registros Y Demás Claro Que Si Es Que Tu Quieres Poder Abrir Este Este Archivo Si Necesitarías Un Programa Adicional Un Programa Muy Útil Para Poder Abrir Archivos SQLite Es El Siguiente Busquen Acá SQLite Browser Download Una Vez Que Ingresan Acá Descargan De Acordo Su Sistema Operativo Y Este Les Va A Permitir Poder Abrir Este Archivo SQLite Que Tenemos Acá Ahora Si No Quieres Trabajar Con SQLite No Hay Ningún Problema Simplemente Acá Colocas Que Eso Claro Tendrías Que Colocar Tus Credenciales De MySQL Que Acá Justamente Ya Están El DBHalls Sería 127.0.1 El Puerto 3306 En La Base De Datos Acá Colocas El Nombre De La Base De Datos Con La Cual Quieres Trabajar Y El Usuario Y Contraseña Que Por Defecto Si Trabajas En Local Es Vamos A Continuar Leyendo Que Nos Indica Por Acá Por Acá Nos Indica Que Ha Incluido Un Paquete El Paquete Laravel Reverb Que Como Mencioné No He Profundizado Sobre Ese Paquete Y Pero Si Prometo Incluirlo En Algunos De Mis Cursos Vamos A Seguir Leyendo Lo Próximo Que Me Indican Es Que Ha Incluido Un Nuevo Limitador De Velocidad Por Segundo Que Es Esto Delimitador De Velocidad Es Que Nosotros Vamos A Permitir En Nuestra Aplicación Que Un Determinado Usuario Solo Pueda Hacer Cierta Cantidad De Peticiones En Un Determinado Tiempo Anteriormente Nosotros Podíamos Limitar Estas Interacciones Pero En Un Rango De Un Minuto Es Es decir Podríamos Poner Por Ejemplo Un Usuario Cualquiera Solo Puede Hacer 60 Peticiones En Un Minuto Ahora En La Revel 11 Se Ha Incluido Un Nuego Método Llamado Per Second Que Me Permite Lo Mismo Pero Limitar Las Interacciones Por Segundo Es decir En Un Determinado Segundo Solo El Usuario Pueda Hacer Una Petición Para Que Nos Serviría Esto Para Evitar Por Ejemplo El Ataque De Los Bots Que Te Mandan Miles Darle Clic A Este Enlace Que Te Va A Dirigir A La Documentación Muy Bien Cerramos Esto Y Otra Cosa Me Agregado Es Un Enrutamiento De Salud El Enrutamiento De Salud Es Básicamente Una URL Que Nos Va A Permitir Ver El Ser Para Ver Que Ocurre Ejecuto Esto E Ingreso Me abre Mi Aplicación Acá Pero Si Intento Ingresar A La URL App Que Es La URL De Salud Vamos A Ver Que Por Aquí Me Sale Un 404 Not Found La Razón Por Que Me Está Saliendo Un 404 Es Porque Nosotros Al Colocar Este Using Le Hemos Especificado Que Queremos Tener El Control Total De Nuestras Rutas Es Es Ignorando Este Y Este De Acá Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Retornar A Como Lo Teníamos Inicialmente Es Es decir A Esta Parte Pero Quiero Incluir Claro La Ruta API El Prefijo De API Y El Este Que Se Agregó También Cuando 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 Creamos El Cuando Lo Creamos ¿No? Esto El Prefijo Vamos Eliminarlo Simplemente Quiero Dejarlo Acá Ahora Si Quiero Volver A Esto Y Esa Es La URL De Salud Que Les Mencionaba Que Me Indica Que La Solicitud Ha Se Recibida Y El Tiempo En Milisegundos Que Se Demorado Perfecto Si Yo Vuelvo A La Raíz Del Proyecto En Este Momento Me Va A Marcar Un Error Porque Me Está Marcando Un Error Con Un Alias Y Eliminado Ese Alias De Acá Por Lo Tanto Me Va Marcando Un Error Pero Como Yo Lo Hice Para Solo Explicarlo Lo Voy A Eliminar Actualizo Y Nuevamente Tengo La Aplicación Funcionando Correctamente Muy Bien Que Más Me Dice Que La Rotación De Clave Descifrado Dado Que Laravel Cifra Todas Las Cookies Incluidas Las Laravel Depende Del Cifrado Sin Embargo Debido A Esto Rotar La Clave De Cifrado De Su Aplicación Cerraría La Estación De Todos Los Usuarios De Su Aplicación Además Descifrar Datos Que Fueron Cifrados Con La Clave De Cifrado Anterior Se Vuelve Imposible Básicamente Lo Abriendo Abriendo Terminal Ejecutando El Comando PHP Artisan Gate Dos Puntos Generate Con esto Hemos logrado Modificar Esta Clave De Cifrado Y Como Todas Las Sesiones De Nuestra Aplicación Dependen De Cifrado Lo Que Va A Hacer Laravel Es Cerrar La Sesión De Todos Nuestros Usuarios Hasta Allí No Hay Mayor Problema Pero Ahora Si Tu Has Cifrado Otras Cosas Cualquier Otras Cosas Ya No Vas A Poder Descifrarlo Porque Tienes Una Llave Una Llave Diferente Entonces Lo Que Te Dice Laravel 11 Que Ahora Puedes Hacer Es Definir Una Variable Llamada App Previous Case Que Es El Ejecutas El Comando PHP Artisan Cade Generate Ahora Cuando El Laravel Tenga Que Descifrar Primero Va A Intentar Descifrarlo Con Esta Clave Descifrado Si Es Que No Lo Encuentra Va A Proceder A Revisar La Otra Clave Descifrado Y Me Parece Que Nos Dice Que Podemos Incluir Varias Claves Cifradas Anteriores Y Lo Deberíamos Separar Por Comas Efectivamente Acá Nos Dice Laravel 11 Le Permite Definir Las Claves De Cifrado Anteriores De Su Aplicación Como Una Lista Delimitada Por Comas A Través De App Previous Case Eso Quiere Decir Que Si Más Adelante Quieres Volver A Refrescar Esto Simplemente Te Dirige Por Acá Colocas Una Coma Y Colocas La Próxima Clave De Cifrado Esto Es Claves Para Cifrar Algo En Tu Aplicación De No Estar Utilizándolo No Te Serviría Simplemente Lo Refrescas Por Ejemplo Para Cerrar Sesiones Y Ya Está Muy Bien Continuamos Esto Tampoco Voy A tocarlo En Este Tema Pero En Esencia Es La Siguiente Nosotros Podemos A Través De Un Paquete Llamado Laravel Promes Empezar A Agregar Una Serie De Una Especie Formularios En Nuestra Consola Por Ejemplo Lo Siguiente Si Yo Ejecuto El Comando PHP Artisan Make Dos Puntos Controller Le Do Enter Y Me Sale Una Pregunta Me Dice ¿Cuál Es El Nombre Que Le Quiero Dar A Ese Contralador Yo Coloco El Agregado Las Validaciones Las Validaciones De Validator Esta Es La Novedad Que Hay Con Respecto Al Arever 11 Si Nunca Lo Has Utilizado Tampoco Te Debería Importar Pero Si Lo Has Utilizado Debes Saber Que Ahora Puedes Agregar Validaciones Y Esto Me Parece Super Una Actualización Super Buena Y Es La Siguiente Anteriormente Cuando Nosotros Trabajábamos Con Colas No Teníamos Una Forma Nativa Por Así Decirlo De Probar Cuando Las Colas Fallan Las Colas Te Permiten Realizar Una Acción En El Caso De Que Fallen Y No Teníamos Una Forma Fácil De Hacer Esas Pruebas Ahora En La Level 11 Se Ha Incluido Este Método Que Tenemos Acá Con Este Método Vamos A Poder Probar Las Colas Y Especificar Que Debe Entonces Me parece Bastante Interesante Que Más Ha Agregado Nuevos Comandos Artisan Anteriormente Si tú Querías Crear Una Clase Una Determinada Clase Tenías Que Hacerlo De Manera Manual Por Ejemplo Dirigirte Acá Y Crear Una Clase Que Se llame Prueba Punto PHP Abrir La Directiva Class El Nombre Y Demás Ahora Todo Esto Lo Podemos Hacer De Una Manera Más Sencilla Especificamos Donde Queremos Que Se Creen Si No Especificamos Donde Se Crea En La Raíz De App Por Ejemplo Yo Voy A Colocar Prueba Ah Disculpen Sucede Que Estaba En El Proyecto De La Rebel 10 Ahora Si Vamos A Dirigirnos Por Acá Y Voy A Ejecutar Lo Mismo PHP Artisan Make Class Prueba Y Lo Que Acá En La Carpeta App Me Ha Creado Un Archivo Llamado Prad .php Y Acá Tenemos La Estructura De Una Clase Perfecto Esto Es Maravilloso También Tenemos Comandos Para Crear Enums Por Ejemplo Vuelvo Nuevamente A Mi Proyecto Del Arabel 11 Voy A Decir Que Quiero Crear Un Enum Ejecutando El Comando PHP Artisan Make Enum Esto Quiero Que Lo Coloque Dentro De Una Carpeta Llamada Enum Y Que Se Llame Prueba Enum Así Le Damos Enter Y Inmediatamente Me Creo Una Carpeta Y Acá Tenemos Un Nuevo Enum Eso Nos Va Facilitar Bastante Nuestro Trabajo Sobre Todo Si Trabajamos Con Este Tipo De Elementos De Igual Manera Nos Permite Crear Interfaces De Anteriores Que Más Nos Permite Poder Agregar Cast Casting Pero En Forma De Métodos A que Me Refiero Nosotros Ya Podíamos Agregar Cast En Todas Las Versiones Anteriores Del Arable Pero Ahora Nos Permite Poder Agregarlo En Forma De Métodos Y No En Forma De Propiedades Antes Podíamos Hacerlo De La Siguiente Manera Definíamos Una Propiedad Protegida Colocamos Cast Y Convertirlo En Una Fecha Ahora Lo Podemos Hacer Desde Métodos Y Para Que Nos Serviría Agregarle Métodos Sobre Todo Cuando Queremos Hacer Este Tipo De Cosas Miren A Este Quiero Agregarle Este Tipo De O Quiero Que Tenga Esta Estructura En Particular Que Es Una Especie De Clase Llamada Una Clase Entonces Viene Bastante Bien Que Se Utilicen Métodos Esta Función La Ones Función Que En Esencia Nos Permite Poder Crear Métodos Que Funcionen Como Si Ustedes Han Trabajado Con Laywire Como Una Especie De Propiedades Computadas Que Cuando Nosotros Llamemos La Primera Vez A Esta Función Lo Que Método Ya No Va A Intentar Ejecutar Esto Sino Que Va A Recuperar Ese Valor De Cache Lo Mismo Con Esto Acá Bastante Útil Por Ejemplo Si Es Que Nosotros Estamos Haciendo Una Consulta A La Base De Datos Y Lo Vamos A Utilizar En Diferentes Secciones De Nuestro Código No Tiene Mucho Sentido Que Estemos Llamando O Ejecutando La Consulta SQL Una Y Otra Vez Suficiente Con Que Se Ejecuta Una Vez Se Almacene En Cache Y Luego Cada Vez Que Hagamos Referencia A Ese Método Me Recupere La Información De Cache Entonces Esa 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 Que Quieren Utilizar Esta Nueva Función Llamada OMS Otras Modificaciones Es Que Va Haber Un Rendimiento Mejorado A Realizar Pruebas Con Base De Datos En Memoria Y Un Soporte Mejorado Para MariaDB Y Eso Sería Todo Con Respecto A La Actualización De Laravel 11 Si Quisiera Que Hable Sobre Algún Tema En Particular No Te